Gracias, aquí estamos en la cobertura del décimo sexto día de manifestaciones en contra de la reforma fiscal. Aquí estamos viendo ya imágenes de lo que fue el tortuguismo durante horas de la mañana y parte de esta tarde de martes aquí en el Valle del General. Recordemos que desde muy temprano salieron desde dos puntos. Ellos se fueron hacia el sector sur por la carretera interamericana, en este caso hasta prácticamente Palmares y también hacia el sector de ascenso del Cerro de la Muerte, provocando obviamente una influencia interesante en torno al congestionamiento vial que produjo este tortuguismo, que fue la estrategia aplicada por los diversos sindicatos para este martes en el día 16 de huelga en contra de la reforma fiscal. En los sindicatos dejó un buen sabor de boca definitivamente este trabajo realizado. Vamos a ver a doña Rocío Leitón que es parte de SEC y que nos cuenta los alcances de este décimo sexto día de huelga aquí en el Valle del General y cómo les fue con la estrategia del tortuguismo. Fue un éxito ya que nos dividimos en dos sectores, lo que fue el magisterio cogió hacia el norte y los demás compañeros hacia el sur. La verdad la salida de aquí de Pérez era un caos, que era lo que realmente, tal vez no es lo que queremos, pero sí el objetivo era por lo menos incomodar un poquito, ya que estos días hemos estado bastante pacíficos. Considero que fue todo un éxito el día de hoy, los compañeros están terminando en este momento, los que vienen del lado del que cogieron hacia el sur. Entonces, y no, la verdad es que ha sido una manifestación pacífica, un tortuguismo y todo un éxito para nosotros. Y aquí estamos, muy cerca de los tribunales de justicia de Pérez Celedón, donde hoy se dio un apoyo importante a este movimiento. También ellos fueron evaluados por parte de una jueza de trabajo para conocer a ciencia cierta la cantidad de funcionarios que están apoyando el movimiento y la cantidad también de funcionarios que están trabajando. Se habla por lo menos de un 85 a un 90% de apoyo a este movimiento de huelga, que ya cumple 16 días, y un 10 o un 15% de personas que están trabajando en servicios esenciales. El licenciado Manuel Fallas nos explica un poco los alcances de esta visita por parte de una jueza de trabajo que también estuvo en el circuito de Buenos Aires. Se iba a hacer la evaluación e inspección de este circuito judicial. Una autoridad competente, como lo es en este caso una jueza laboral, pues tenía a su cargo dicha dirigencia para realmente hacer el reconocimiento a lo interno del inmueble de ver cómo estaba el movimiento. Por lo menos nosotros consideramos que efectivamente fue muy positivo. Por lo menos los cálculos nuestros, obviamente pues no tenemos aún ningún informe oficial o desconocemos del informe que va a hacer la señora jueza y que va a remitir a el seno de la corte plena. Lo cierto del caso es que creemos que andan en un 85 a un 90% y así a su vez entre un 10 y un 15% los servidores que sí están laborando. Es importante señalar que ese 85 o 90 eran los que estábamos acá en pie de lucha, en pie de huelga y ese 10 o 15% según sea, pues son los que están atendiendo servicios esenciales. Porque para los efectos de la evaluación y también esa inspección es importante también que no se descuide ese servicio. Pues obviamente eso, lejos de ser positivo el cerrar un edificio, el que nadie esté trabajando, es negativo. Deben de atenderse, sea en esta institución o cualquier otra, los servicios esenciales. En cuanto a mañana, recordemos que hay una convocatoria para una gran marcha que sale desde la estatua de León Cortés allá en la ciudad capital de Pérez Celedón. A esta hora están inscritas prácticamente 900 personas, 12 autobuses, una cantidad impresionante también de busetas son las que estarán partiendo mañana para apoyar este movimiento de huelga. Se esperaría, por qué no, hasta llegar a las mil personas saliendo del Valle del General en apoyo a este décimo séptimo día de huelga que será este miércoles. Aquí está doña Rocío también hablando sobre lo que se espera para mañana. Más de 800 personas en este momento van de Pérez Celedón hacia la gran manifestación a nivel nacional en San José. Para nosotros ha sido un éxito y más bien nos tomó de sorpresa porque los buses que contratamos tienen que ser servicios especiales y la verdad en la zona sí hay, pero cuesta un poquito conseguir para tantísimas personas. Y ahí estamos en la lucha y cada vez nos dicen, nos llaman más todavía. Entonces yo creo que vamos a superar los 900, inclusive hasta las mil personas llegamos mañana. Recapitulamos Tortuguismo que terminó a eso de las 12 de la tarde sobre la carretera interamericana Sur y también está previsto para esta noche también la visita al Consejo Municipal en la sesión correspondiente a este martes 25 de septiembre. Yo vuelvo al estudio central y por supuesto permanecemos muy atentos a cómo se mueve esta huelga en contra de la reforma fiscal.